Según la última encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, el 61% de la población inactiva en Ecuador son mujeres, es decir, no tienen trabajo y tampoco han hecho gestiones de búsqueda. Un problema que se agudizó con la pandemia, aseguran los expertos. A esto, el ministro de Trabajo, Andrés Isch, añade tres cosas más. Casi tres puntos más de desempleo que los hombres, tienen 45% menos de acceso al mercado formal de trabajo. Las mujeres haciendo el mismo trabajo que los hombres, con la misma preparación, con los mismos estudios, ganan en promedio un 15% menos. Y si es que nos vamos a la parte más alta de la pirámide empresarial, apenas un 5% de los puestos más altos de dirección están siendo ocupados por mujeres. La peor situación atraviesan los jóvenes. En este sentido detalló los beneficios del acuerdo ministerial para generar incentivos para la contratación de la población joven, que además obliga a las compañías a brindar capacitaciones. Porque no todos los jóvenes tienen la suerte de entrar a la universidad, por lo tanto la ley de pasantías es insuficiente. Con esa figura lo que hicimos fue tomar el valor que se les paga a los jóvenes con la ley de pasantías, multiplicarlo por 2.5, con lo cual es un incentivo mucho más grande para ellos, pero además obligar a las empresas que quieran utilizar esta modalidad contractual a dar capacitación de al menos 180 días. En conjunto hemos subido más de mil distintas ofertas de capacitación gratuitas. De manera general, con datos del INEC, dos de cada diez personas hasta diciembre del año pasado tenían un empleo adecuado. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Pero sobre todo creo que hay muchos problemas estructurales que debemos resolver. Hay una necesidad urgente de una reforma al marco normativo y sobre todo lograr encontrar ese equilibrio justo en las relaciones laborales para poder producir oportunidades de largo plazo. Intenciones que podría impulsar este régimen. Caso contrario quedará en manos de las próximas autoridades.